Los resultados de las elecciones a Cataluña de 2024 nos devuelven un panorama, un paisaje, la verdad, que abre muchísimas perspectivas. En las últimas horas, Carles Puigdemont ha dado una conferencia de prensa diciendo que se va a proponer como candidato a la investidura en la eventualidad de que Salvador Illa no logre configurar gobierno habiendo ganado las elecciones el Partido Socialista catalán. ¿Va a experimentar acaso Pedro Sánchez la misma medicina con la que él logró en el gobierno nacional ser investido como presidente aún siendo segunda fuerza política? ¿Le va a pasar esto a Pedro Sánchez? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar todos los movimientos que puede haber detrás. Hay dos fotografías posibles, la constitucionalista y la anticonstitucional. Pero ojo, en este vídeo te vas a encontrar algo que no encontrarás en ningún otro canal. Una perspectiva de los pactos más probables de acuerdo con las personalidades de cada implicado en este asunto. Sí, de acuerdo con las personalidades. ¿Por qué? Porque la lógica del poder tiene que ver muchísimo, en este caso, con las idiosincrasias personales de dos personas concretas. Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. Venga, vamos a verlo en este vídeo. Así es, la verdad que eso de las elecciones catalanas es algo, no sé tú, pero yo lo veo muy distópico. ¿Qué es lo que deberíamos de tener en unas elecciones? Que los mandatarios, los líderes de los partidos, lancen cuáles son sus programas, hablen en los debates de cosas que preocupan realmente a la población sobre el futuro, inviten claramente a la población a ir a votar, realicen también, dejen claro cuáles pueden ser los pactos en la eventualidad de que no logren hacer gobierno, y nada de todo eso se ha dado. Lo que sí hemos tenido es que, sin embargo, los dos partidos que han ganado, bueno, están siendo liderados por auténticos sinvergüenzas, sí. Porque si lo pensamos a Madurilla, ministro de Sanidad más inútil, inservible de la historia de España, una persona que convirtió la pandemia en algo realmente oscuro y turbio, con muy poca transparencia o ninguna con respecto a muchísimas cuestiones, recordarás de quién estaba formado ese famoso comité de experto que parece ser que fue una invención para justificar una serie de contratos a dedo, luego encerrar a las personas en su casa, quizás de esto poco tenga que ver Salvadorilla, pero sí que tuvo mucho que ver Salvadorilla con otras cuestiones de la pandemia, como fue el forzar a las personas a vacunarse, poniéndoles la vida imposible en la eventualidad de que no lo hicieran, esa es otra cuestión. Y luego los famosos papeles de la vergüenza que fueron quitados de la página del ministerio, desaparecieron toda una serie de datos y de información sobre la gestión de la pandemia en el momento en el que la reunión secreta del doctor Gauna se hizo eco de esto y cambiaron toda una serie de datos. La verdad que yo recuerdo Salvadorilla compareciendo allí y teniendo a personas expertas que le hablaban, le decían cosas que tenía que hacer y él estaba como noqueado, una persona realmente muy poco servible en un momento de tanta importancia. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos un supuesto criminal, un presunto criminal en busca y captura, que tuvo que irse de España, que quiere volver a Logaribaldi, increíble, cuando sin embargo es un auténtico golpista, una persona que ha intentado un golpe de Estado, sin embargo le han votado, es decir, han votado a una persona que en la política ha hecho todo lo más turbio que podía y a un presunto criminal golpista. Estaba escuchando hoy en la COPE y dicen que a Cález Puigdemont le han permitido presentarse a las elecciones catalanas, cuando sin embargo a Luis Rubiales no le han permitido volverse a presentar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, uno ha dado un golpe de Estado y se puede presentar y otro simplemente por un piquito, fíjate dónde ha acabado. Increíble, bueno, luego del piquito hay muchas más cosas que saldrán seguramente de Luis Rubiales, pero en un principio no le permitieron volver a presentarse por lo del piquito. Fíjate qué distópico todo esto, si además añadimos que, fíjate qué casualidad, ¿no? El día de las elecciones, pues un sabotaje, dicen. ¿Qué sabotaje? Un atentado terrorista. Han tratado de, robando cobre si no recuerdo mal, si no he entendido mal, robando cobre, pues han bloqueado toda una serie de líneas del Cercanías, precisamente cuando Cercanías está dentro del paquete de negociaciones para que Cataluña asuma la dirección, la organización de la administración de cercanías en cesión por parte del Estado, ¿no? Un tema tan complejo, tan controvertido, porque sería, creo, la primera región, no sé si el País Vasco tiene algo parecido, pero bueno, total, curiosamente, el día de las elecciones hay un sabotaje de este tipo, que bueno, yo creo que es un acto terrorista blando, en el sentido de que es un terrorismo que no genera pérdida de vidas humanas, pero sí que genera un caos que a día de hoy no ha sido resuelto todavía, hay toda una serie de líneas que siguen sin funcionar y que no dejan de ser una forma de querer sabotear, querer influir en las elecciones catalanas de una manera indirecta. Por tanto, yo lo considero un terrorismo, un terrorismo blando, pero sí, bueno, ya que ahora se hace diferencia entre el terrorismo, el terrorismo bueno y el terrorismo malo, bueno, este quizá podría ser ese terrorismo bueno del que habla el gobierno, ¿no? Pero bueno, total, todo muy distópico y al final tenemos a dos líderes que se están disputando la posibilidad de ser investidos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos y cuáles son las fotografías? Las fotografías son muy sencillas. Tenemos aquí, fíjate, en las elecciones de 2021, en las elecciones de 2024, el Partido Socialista catalán gana nueve votos, nueve escaños, perdón. ¿De dónde vienen esos nueve escaños? Pues vienen básicamente de pérdida de voto de Esquerra Republicana, un trasvase de votos de Esquerra Republicana, parte que vendrá de Común Podemos, que dejó de aparecer en conjunto, el Sumar y Podemos, solo se presentó Comuns, que creo que, entiendo que hace referencia más a Sumar, posiblemente esos votos han ido al Partido Socialista y luego parte de los votos de Esquerra Republicana per Cataluña, que a lo mejor han ido a Just per Cataluña, que también ha crecido. Ha crecido el Partido Popular, ¿por qué ha crecido el Partido Popular? Porque ya no está Ciudadanos, y algún voto tiene que haberlo ganado de alguna otra formación, puesto que The Vox desde luego no los ha ganado. Hay una nueva fuerza que tiene dos escaños, Alianza, ese partido que dicen que es de ultraderecha, bueno, vale, que entiendo yo que alguien tiene que haberlos votado, si han ganado aquí. Todos prácticamente han ganado menos la izquierda, prácticamente la izquierda tradicional española, Podemos y Sumar, que se han diluido, Ciudadanos y, por supuesto, Esquerra Republicana per Cataluña. Esto que nos devuelve, nos devuelve este escenario que tenemos aquí, 42, 35, 20 escaños, Esquerra Republicana per Cataluña. En las últimas horas, puesto que Illa va a ser la persona que tiene que recibir la posibilidad de formar gobierno, la primera opción, que es el partido más votado, se le ha anticipado Carles Puigdemont diciendo esto, declarando esto. Hay dos declaraciones de Carles Puigdemont que debemos considerar porque nos dan una idea, a nivel de personalidad, de hacia dónde van las cosas. Fíjate, primero, ayer, anoche, lo que dijo Carles Puigdemont. ...que ha crecido tanto en votos como en diputados. Hemos ganado en más de 30 de las 42 comarcas de Cataluña y somos la primera fuerza en la inmensa mayoría de municipios del país. Más de 700 sobre un total de 1.200 y poco. Asumimos, por tanto, también la responsabilidad que este hecho representa. Bueno, has escuchado, ¿no?, con la responsabilidad que conlleva ser la primera fuerza independentista. Mandar adelante, ir adelante con la agenda del procés, de la independencia de Cataluña. Un referéndum posiblemente sea el siguiente paso. Y Carles Puigdemont ayer dijo esto. Al igual que dijo que lo primero que dijo fue felicitar al Partido Socialista catalán. Y eso es muy importante porque lo dijo con una cara bastante relajada y con bastante, no digo alegría, pero, en fin, se le veía contento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no le resulta nada malo que el Partido Socialista catalán haya ganado. ¿Por qué? Porque devuelve la presión al Partido Socialista. Está claro que hubiese sido mejor el hecho de ganar Junts per Cataluña. Pero, puesto que no ha sido así, al menos Junts per Cataluña es la primera fuerza independentista. Por tanto, se convierte en el primer interlocutor con el Partido Socialista Obrero Español para configurar algún tipo de alianza. Otra cosa que el Partido Socialista no quiera una alianza con Junts per Cataluña. Pero, desde luego, esto le supone una posición de fuerza a Junts respecto a lo que podría haber sido el quedarse detrás o muy igualado con izquierda republicana. De esa manera, Junts per Cataluña y Carles Puigdemont se proponen como los primeros en poder establecer algún tipo de diálogo con el Partido Socialista. Por tanto, en una posición de fuerza, estando en la retaguardia, para decidir cuál es la suerte del gobierno catalán. Por el otro lado, esta mañana, Carles Puigdemont dice esto y hace este movimiento importantísimo. En que hay opciones de poder anar a la investidura y, por tanto, anunciar la meva intención de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debate de investidura. Presenta su candidatura para un debate de investidura para presidir la región de Cataluña, la Generalitat. Por tanto, se presenta y se presenta en un momento en el que Pérez Aragonés de Esquerra Republicana, por Cataluña, dice esto. También lo haré. Por responsabilidad con el país y con el partido que represento, hoy he comunicado a la Permanente Nacional de Esquerra Republicana que no prendré el acto de diputado y, por tanto, que no formaré parte del propio Parlamento de Cataluña y, por tanto, que abandonaré la primera línea política. Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso. Ojo, abandona la primera línea de la política. Pérez Aragonés, por tanto, deja de ser interlocutor con el Partido Socialista catalán para un eventual pacto. Pero al igual que dice esto, que deja la primera línea, también dice esto. Mire, el partido se va a pronunciar cuando decimos que queremos a la oposición. Oposición es oposición. Y desde aquí, trabajar para contribuir a mejorar el país. Por lo tanto, en los próximos días, Esquerra Republicana continuará reafirmando lo que hemos dicho. Es decir, no estaremos para facilitar una investidura del Partido Socialista y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC. Esquerra Republicana se mantendrá en la oposición, que es donde nos ha... Interesantísimo. Ojo, Pérez Aragonés se va, pero dice a la vez que Esquerra Republicana no va a pactar con el Partido Socialista catalán. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que, al final, por estar tan cerca del Partido Socialista y de Junts per Catalunya, han perdido su propia identidad, han perdido votos. El hecho de estar tan cerca les ha generado un problema grave, que mucha gente, en lugar de votarles a ellos, les ha votado al Partido Socialista y a Junts per Catalunya. Por tanto, para Esquerra Republicana, volver a reconstruir una identidad pasa por tener que apartarse de esos pactos, porque en esos pactos corre el riesgo de diluirse entre Junts per Catalunya y Partido Socialista. Pero también es cierto, es curioso, que lo dice aquel que se va, cuando, sin embargo, aquel que vendrá posiblemente sea la persona que vaya a tomar la rienda del partido y vaya a liderar un proyecto. Por tanto, hay que tener cuidado, porque aquí todos están hablando, todos están diciendo cosas, pero no creo que estén diciendo todos la verdad, sobre todo si barajamos esto que ha dicho la portavoz del Partido Socialista catalán. No apoyaremos una investidura de Puigdemont aunque nos amenace con el bloqueo del gobierno progresista en España. ¡Ojo con esto! Pero ya sabes lo que significa para el Partido Socialista cuando se dice que no se va a hacer algo, no pactaré con Junts, no haré amnistía, no daré indultos. Al final, todo esto siempre se ha hecho. Hay que mirar un poquito en la idiosincrasia de cada persona, porque aquí hay toda una serie de movimientos que se están haciendo y es por eso que te dije, vas a encontrar algo que no vas a encontrar en otros canales. Y es contemplar todo este escenario de acuerdo con la personalidad desde cada cual. Que Carlos Puigdemont diga que se va a proponer como candidato es una forma de presionar al Partido Socialista Obrero Español, es decir, a Pedro Sánchez, advirtiéndole de que, cuidado, que te vas a comer tu propia medicina. Vamos a lograr aquí en Cataluña lo que tú has logrado a nivel nacional. Es decir, siendo la segunda potencia, el segundo partido más votado y no el primero, hacernos nosotros con la investidura. Ese movimiento de Puigdemont presiona a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez todavía tiene un as en la manga, que es muy importante. La amnistía no ha sido aprobada todavía. Entonces, realmente, ¿Carles Puigdemont tiene todo lo de ganar en la eventualidad de presionar que va a hacer caer el gobierno español que todavía no le ha dado la amnistía? Difícil. Seguramente, ¿Carles Puigdemont esperará a tener al menos la amnistía? Y dudo de que la amnistía se tenga consolidada antes de que se forme el gobierno en Cataluña. Hay que considerar también que hay unas elecciones, las elecciones europeas, y que seguramente no va a haber movimientos hasta que el Partido Socialista vea cómo queda en las elecciones europeas. Entonces, y ojo, esto que ha dicho, por tanto, la portavoz del Partido Socialista, también hay que encajarlo dentro de la personalidad de Pedro Sánchez, que en cualquier momento podría cambiar de opinión. Y sabes que Pedro Sánchez realiza siempre una serie de giros. Por tanto, si nos vamos al pactómetro, que lo tenemos aquí, tenemos dos fotografías posibles. Una que son los partidos constitucionalistas, Partido Socialista, PP y Vox, que podrían formar un gobierno, cosa improbable, puesto que Vox ha dicho al PP que no hay que apoyar nada que provenga del Partido Socialista. Por tanto, se abstendría con esto, simplemente teniendo en contra a Junts, Esquerra, Comuns, Alianza, seguramente Junts, Esquerra, CUP y Alianza, tendrían bastante más noes, 61 escaños diciendo que no, Vox podría abstenerse contra 57. Esto es imposible. Además, porque después de todo lo que ha pasado, creo que si el Partido Socialista no ha pactado con el PP después de las elecciones generales para formar un gobierno de amplio alcance, no lo va a hacer en Cataluña. Por tanto, esto no se va a dar. No podemos ver la fotografía entre partido constitucionalista versus no constitucionalistas. No. Lo que queda es, entonces, una lógica de poder. Analizar todo esto en base a la lógica de poder. Es decir, un pacto de Partido Socialista catalán, Esquerra Republicana y Común, un tripartito, que tendría 68 escaños, tendría la mayoría. ¿Qué ocurriría aquí? Que Junts per Cataluña se vería discriminada, pero se lo tendría que tragar. ¿Se lo tendría que tragar por qué? Porque, por el otro lado, Pedro Sánchez tiene un arma en su mano, que es la amnistía. Si Junts per Cataluña retira sus apoyos al gobierno de España ahora mismo, la ley de amnistía cae. ¿Y quién sería el mayor perjudicado de no tener la ley de amnistía? Precisamente Puigdemont. Puigdemont se tendría que tragar esto. Lo que pasa es que, de cara a su electorado, tiene que hacer ese movimiento diciendo que él se quiere proponer como el presidente de Cataluña, con esas declaraciones que has visto. Pero yo creo que el Partido Socialista catalán tiene una opción muy grande, aunque sí es cierto que, una vez pasada la amnistía, Junts per Cataluña ejercitaría ese derecho al veto, por así decirlo, y entonces haría caer al gobierno español. Pero bueno, al menos tendría salvada Cataluña, el Partido Socialista, y posiblemente iría a elecciones con la conciencia limpia, porque incluso ha tratado de llegar a acuerdos, pero se vendería de cara a los electores españoles, que, bueno, es Junts per Cataluña, que es un partido de no fiar, y esto hasta le podría beneficiar a Pedro Sánchez en una posible elección. Por tanto, este escenario lo veo bastante posible, siempre y cuando Pere Aragonés, que se marcha a la primera línea de la política, haya mentido hoy. Haya dicho que no quiere pactar, pero realmente el que decida pactar en la persona que le sustituya, y entonces lleve, digamos, a un proceso de dilución de Esquerra Republicana per Cataluña con el Partido Socialista catalán. Yo creo que es posible, visto lo que hemos visto, vista las declaraciones, visto que Pere Aragonés dice que no va a pactar y quiere irse a la oposición, pero a la vez que se va a ir de la primera línea, esto abre a que haya posibilidades de formar este gobierno. La otra opción posible es un Partido Socialista catalán junto con Junts per Cataluña. ¿Qué gana aquí Pedro Sánchez con esto? Sí, podría tener una continuidad de gobierno, podría tener una continuidad de gobierno en el nacional e ir de la mano y aquí ir, digamos, mantener el liderazgo, puesto que tendría Junts, y posiblemente hacer un paripé con el tema del referéndum. Es decir, vamos a liderar Cataluña y ya va a ser presidente Junts, si quiere puede estar como segundo, si se pliega Puigdemont a eso, se va a plegar al menos hasta tener la amnistía. Pero puede ser que después Pedro Sánchez le dé la posibilidad de formar un referéndum, una consulta, ¿no? Pero una consulta liderada por el Partido Socialista en lugar de una consulta liderada por Junts. Esto le permitiría a Pedro Sánchez seguir vendiendo el relato de que, en fin, tienen el control de Cataluña, Junts está controlado porque está bajo el paraguas del Partido Socialista y nunca se haría algo, digamos, en contra del resto de España, cosa que podría pasar si Junts fuera primera fuerza, si Puigdemont fuera investido. ¿Y quién tendría? ¿A quién tendría? Pues tendría posiblemente Alianza, tendría, no sé si la CUP, Esquerra, Común, pero que no llegarían. No llegarían. Entonces, yo creo que en este caso, absteniéndose el Partido Socialista, sí que podrían gobernar todos. Pero, ¿qué gana Pedro Sánchez con esto? Después de haber hecho revivir con el resultado, el mejor resultado de la historia del Partido Socialista en Cataluña, perder esa oportunidad de gobernar, no. Pedro Sánchez no va a perder esa posibilidad. Por tanto, tenemos como posible opción el tripartito con un Puigdemont que se tendría que tragar hasta el momento el no poder formar gobierno, esperaría tener la amnistía y dejaría caer al gobierno de Pedro Sánchez. Después, a modo de venganza, ponemos tener la otra opción que es, no, mira, hacemos nosotros un gobierno con Junts per Cataluña, aquí el Partido Socialista puede vender a sus electores, que lo hacemos, para evitar que Junts gobierne en solitario, y Junts también podría ir satisfecha, consellando que presionaría al Partido Socialista para tener ese referéndum, y una vez tenida la amnistía, podría decidir si mantenerle o dejarle caer, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Es una opción. Pero tenemos una última opción de cara a las posibilidades, de cara a la personalidad, sobre todo, de Pedro Sánchez, que suele dar unos giros bastante importantes. Y dentro de la opción de Pedro Sánchez, yo creo que está la siguiente, que es disolver las cámaras e irse a elecciones con el gobierno nacional, sin amnistía para Junts per Cataluña, y diciendo que no ha querido pactar con Junts per Cataluña, y mostrando una coherencia que, por primera vez, será una coherencia muy grande, por parte de Pedro Sánchez, que suele cambiar muy fácilmente de opinión. Es decir, no, nosotros somos coherentes con nuestras decisiones y os lo demostramos. No vamos a pactar con Junts per Cataluña, forzamos unas nuevas elecciones en Cataluña, pero además nos vamos a elecciones también con el gobierno nacional. Y esta posibilidad se podría dar siempre y cuando, en las elecciones europeas, el Partido Socialista vea que coseche unos votos muy importantes. ¿Por qué? Porque vendría de unos votos importantes, unos resultados importantes en Cataluña, unos resultados importantes también en las elecciones europeas, y entonces, fuerte de esa inercia, se podría jugar la posibilidad de ir a elecciones generales y forzar unas nuevas elecciones en Cataluña. Creo que esa posibilidad, por parte de Pedro Sánchez, existe, de forzar, dando un giro inesperado a los acontecimientos, puesto que está en un momento muy bueno donde puede reunir toda la fuerza de la izquierda, puede robarle voto a Sumar, puede robarle votos a Podemos, y si en las europeas tienen un buen resultado, los socialistas se podría plantear esta opción, además, quedándose, encumbrándose, ¿no? Como una persona de palabra. Dijimos que no vamos a pactar con Junts y no vamos a pactar. Y además, ni siquiera va a haber amnistía. Imagina la cantidad de votos que podría cosechar con ese discurso, con este relato, Pedro Sánchez en la eventualidad de irse a elecciones generales. Pero para eso, tendremos que esperar el resultado de las elecciones europeas. Antes, no creo que se vaya a mover nada al respecto. En fin, ¿qué te parece todo este movimiento? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es razonable esto de acuerdo con la personalidad de Pedro Sánchez? Sobre todo, esta última opción. ¿Crees que al final Pedro Sánchez forzará un gobierno con la izquierda republicana de Cataluña y Comuns, incluso estando dispuesto a que le deje caer Puigdemont en el gobierno nacional? En fin, escríbeme en los comentarios. Tengo curiosidad de saber cuál es tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad. Siempre aplicando la psicología con el fin de leer entre líneas cosas que, a lo mejor, en los datos, solamente con los números, no es posible interpretar. ¿Has visto todas estas declaraciones? ¿Has visto todos estos movimientos que ha habido hoy? Declaraciones de Puigdemont, las declaraciones de la portavoz del Partido Socialista, de Pere Aragonés. Alguien de los tres miente. Te lo garantizo. Veremos en los próximos días quién va a ser de estos. Venga, un beso. Nos vemos en el próximo. Venga, un beso.